muchas gracias para nuestro jefe de las páginas de Lucha Libre Ciudad Victoria nuestro gran amigo Lucha Libre Ciudad Victoria que nos visitó desde Tamaulipas y está aquí con nosotros en Guadalajara, Jalisco gracias por este detalle adentro, adentro trae aplausos, aplausos vamos a poniéndola creo que te voy a quitar la imagen yo soy Lucha Libre yo soy Lucha Libre y dos victorias a ver el micrófono del equipo ese es el último mejor la super azul el LSB que se la ponga también trae autógrafo también 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 el autógrafo al otro lado al otro lado al otro lado recibimos oficialmente la etapa de Lucha Libre Ciudad Victoria la original muchas gracias a Mauta muy bonita de cerquitas brilla más padre gracias por la piche máscara de Lucha Libre Ciudad Victoria que quedó grande me quedas con huevos me quedas con huevos